La verdad es que ya los extrañábamos, hoy reiniciamos este espacio de noticias, de comentarios, de entrevistas, de encuestas. Vamos a estrenar un nuevo segmento en Voz Pública que se llamará, que ya se llama Playa Opina. ¿Qué será este segmento? Bueno, pues ahí vamos a platicar, a platicar con los ciudadanos. Porque como periodistas, Fernando Morcillo, Juan Sosa, que me acompañan, siempre nos vamos más hacia la parte oficial, hacia que nos den el numerito, ¿no? De cuánto va a invertir en las calles, hacia de qué opinas sobre tal tema, pero a los ciudadanos los dejamos de fuera. Y finalmente, nosotros somos ciudadanos y los que a un lugar como Playa del Carmen es la ciudadanía. Y saber qué opina, tener en cuenta el sentir, la voz pública, como se dice, ¿no? Esa que es la que realmente coordina la necesidad en la colonia, en la ciudad misma, en los puntos lejanos, y sobre todo constatar de viva voz cuál es la urgencia que se requiere en servicios públicos, en atención, y sobre todo en conservar esa necesidad. Pero también en aspectos deportivos, en aspectos culturales. Valoro eso, efectivamente, los problemas los puede hacer la ciudadanía. El funcionario no está viviendo en las colonias populares, por ejemplo. Y entonces, ese era el objetivo de este espacio que vamos a... Ya estamos preparándole para usted, aquí en Voz Pública, que se transmite a través de Visión Radio. También se va a transmitir a través de Cable de Tulum, Canal 25 de Tulum. Y por supuesto, vamos a retomar estos espacios, estos convenios que teníamos con otros medios similares, a través de la Square, el Griton.com, en la capital del estado, en Chetumal. ¿Y qué es esto? Bueno, pues son esfuerzos de comunicación que se unen para presentar trabajos periodísticos, de investigación, pláticas, de una manera muy agradable. La verdad es que estar en un escenario como este, estamos ubicados en la Plaza Cívica 28 de Julio, aquí en Playa del Carmen, la cabecera municipal de Solidaridad. Y como bien lo mencionas, Juan, es un lugar maravilloso. Sí, sobre todo el calorcito. Que no vivimos, pero aquí elegimos vivir. Así es, aquí nos tocó vivir. Y vaya, mira. Cállate, Cristino Pacheco. Y mira, atípico, ¿no? Estamos ya en la temporada prácticamente invernal, este próximo sábado se acaba ya la temporada de huracanes, eso también hay que resaltarlo, pero pues con la situación climatológica que se vive en la actualidad, pues realmente no hay tiempo, no hay fecha, no hay momento en que se pueda manifestar la misma naturaleza. Pero de acuerdo al calendario, de acuerdo a lo que se vive, el próximo sábado 30 de noviembre finaliza la temporada de huracanes y hasta el momento pues no hemos sentido... Nos salvamos, ¿verdad? Hasta el día de hoy. No de las lluvias. No, bueno, no las lluvias estuvieron fuertes. Pero te das cuenta ahorita, calor en el día, agradable, ameno, pero en la noche como que está... Pregúntame ahorita cómo estoy sintiendo. Se siente saborín, se está derritiendo, Silvia. Me estoy derritiendo, pero la verdad muy rico, muy agradable. Bueno, las noticias, ¿cuáles son los temas que se están manejando ahorita en la Riviera Maya? Hay varios temas, hoy por ejemplo, este 25 de noviembre, lunes 25 de noviembre, se conmemora, porque no hay nada que festejar, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hace un momento recibíamos varios mensajes en varios sentidos. Fíjate que eso me da mucho gusto, Juan, que por lo menos la fecha y los problemas ya los tienen, ya están, digamos, en la mente. Calentarizados. Ahí está en la agenda nacional, pero también local. O sea, la gente ya sabe que por lo menos hay un día en el que hay que reflexionar sobre este problema que no solo afecta a las mujeres, sino a toda la sociedad, como es la violencia en todos sus, digamos, aspectos físicos, psicológicos, emocionales, laborales, hacia la mujer, económicos. Y hay datos muy duros, Silvia, tristemente hay que decirlo. Pero también a nivel nacional, el 36% de las mujeres sufren de algún tipo de violencia de los que ustedes acaban de mencionar. Y hoy se agrega uno que estaba ahí guardado, que estaba, por decir, en el baúl o en el cuarto de ese hogar, que era el económico. Hoy muchas de las causas que se generan de violencia es a través de la misma economía. Yo te chantajeo, yo te utilizo, yo te exploto a través de esa necesidad en este punto comercial. Bueno, se hablaba en mil semanas atrás del día contra la trata de mujeres. Bueno, hoy es contra la no violencia, pero hacer conciencia real. ¿Qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? Y sobre todo, ¿cuál es el lugar que le doy a la mujer? Porque el discurso es muy bonito, se escucha maravilloso, pero la realidad, ¿cuál es? Fete, que también recibíamos este mensaje que me pareció de los más acertados. Señalábamos que efectivamente la violencia contra algún miembro de la familia, llámese mujer, hombre también, porque también son víctimas de la violencia, niños, los niños, los adultos mayores, si se atenta contra un miembro, en este caso de la mujer, se atenta contra toda la familia. Pero ahí señalaban a través de un mensaje, nos decían, sí, pero entonces desde la familia debe ser la transformadora de la percepción del mundo, porque efectivamente ahí donde nos educan es en la familia. Así es. Entonces, si la familia hay violencia, seguramente él o la, los integrantes... Será violento. ...van a generar más violencia. Entonces, el problema no está en las instituciones. Sí, son las obligadas de generar conciencia, de disminuir a través de esta violencia, de buscar mecanismos a través de leyes, a través de generar programas que hagan conciencia. Pero realmente, donde se tiene que hacer énfasis es en el seno de la familia, en donde debemos de rescatar los valores y debemos de conducirnos con respeto. Y de padres a hijos, hijos hacia padre, hacia los abuelitos, que muchas veces también los desechamos, hacia cualquier integrante de la familia. Y yo creo que se van a componer las cosas en ese sentido. Y ahí es donde se tiene que romper esas cadenas. Esas cadenas porque, desgraciadamente, no puedes dar lo que no tienes. No puedes dar amor si a ti nunca te dieron amor. Pero sí puedes cambiar esa conducta, sí puedes romper con esas cadenas que te han atado a esas raíces, a esa inseguridad, a esa falta de amor, a esa falta o búsqueda de algo o de alguien que te haga sentir bien. Por eso, hay que romper con esas cadenas. ¿Y de qué manera? A través del amor, a través de la educación, como adultos, como padres y como seres humanos. Claro, eso es... Agregaría la sensibilización. Además. Muchos han perdido. No, no la hay. De hecho, no la hay. Nunca la he vivido aquí. Bueno, pues ahí está. Yo creo que la familia es la más afectada y desde la familia deben de venir esos cambios, esa transformación, ese rescate de los valores humanos, el respeto a los hijos y el respeto a los vecinos, el respeto en general a la humanidad, a uno mismo. Sí, porque el valor empieza contigo mismo. No podemos exigir, desde nuestro punto de vista como mujeres, no podemos exigir respeto si nosotros tampoco lo generamos. Exactamente. O te lo das. Claro. O te lo das, porque esto es de raíz, esto, insisto, si tú no te das ese valor, no te das ese lugar, pues es lo que no vas a encontrar allá afuera. Muy bien, bueno, pues ese es el tema, hay uno de esos temas hoy, ese es el día. Hay actividades. Hay actividades aquí en Playa del Carmen, como en el resto del país, me imagino. A las 3.30 habrá una concentración, una caravana que partirá de la unidad deportiva Mario Villanueva, que está muy cerca de aquí donde nos ubicamos, se van a dirigir hacia la Palapa del Dino. Bueno, están convocando a que vaya el de Blanco. ¿Cuál también? A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Hay un foro. Hay un foro. Hay un foro y que bueno, pues seguramente vamos a escuchar estos discos. Y de hecho a las 8 de la mañana hubo una clase de zumba. De zumba-tom. Ay, ¿qué es eso? Así es, en la colonia Sacinja, en el domo de la colonia Sacinja. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Hay una serie de actividades que se han dado ya en los domos, sobre todo las mujeres son las que más participan, haciendo este ejercicio, este tipo de aerobics son bailes. Ese es cardio. Ah, ok, ok. Es zumba-tom. Es zumba-tom. Ahora lo hicieron ya conmemorando este día. Es una manera de festejo también, Silvia. De hecho, debe de estar ahí tú, eh. No, claro que sí. Por allá nos vamos. Al ratito, al ratito, nada más acabamos. No, también es algo muy importante, ¿cómo ha resurgido este tipo de actividades? Tú vas a los domos en toda la ciudad y de 8 a 10 de la mañana está lleno. Qué bueno, porque es una herramienta para la mujer, para que se distraiga, para que tenga la oportunidad de hacer ejercicio y para que también tenga la oportunidad de bajar esos kilitos de más. Que ahora ya es una enfermedad, ¿no? Y ya es preocuparte. Bueno, pues hay varias actividades precisamente para conmemorar, para hacer conciencia sobre este día, sobre esta fecha, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y decimos contra la Familia. Así es que, bueno, pues usted participe en cualquiera de las actividades que estamos comentando o bien simplemente con el hecho de informarse, ya estamos ganando. Ya estamos ganando y pues trabajando en ese sentido todos decimos, sí, instituciones, porque deben de dar las bases, deben de formular leyes, de programas para evitar con este problema social, pero también debemos trabajar desde la familia, desde nuestra comunidad y desde nosotros mismos. Hay que respetarnos, si exigimos, hay que también dar respeto. Y bueno, pues hasta ahí los datos. Hay muchísima información que también varía mucho, ¿eh? Déjame decirte, ayer consultando con las agencias informativas como CIMAC, que es una agencia de equidad de género a nivel nacional, señalaba que por lo menos 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia físico, psicológico, laboral, económico, como bien lo señalabas, Juan. También hay otros datos que da el INEGI, por ejemplo, que lanza sus datos estadísticos, dice que solamente 4 de cada 10 mujeres sufren de algún tipo. Entonces, varía mucho. El asunto es que existe el problema y hay que atacarlo, ¿no? Las estadísticas o los números a veces varían mucho dependiendo de qué instancia lo dé, si es oficial o si dé de organismos nacionales como esta agencia CIMAC. Lo que vale la pena destacar es que existe el problema y que debemos atacarlo. Te comento porque también muchas veces no se denuncia, no pueden ser parte de esos números. En el caso sobre todo de la violencia hacia los hombres, las mujeres, ahí es donde los hombres son los que no denuncian por todas estas culturas. ¿Por vergüenza? Se toma a jocosidad, o sea, cuando un hombre denuncia violencia al interior del hogar, violencia intrafamiliar, pues a mí me ha tocado ver en el mismo Ministerio Público, en la misma situación ahí en el DIF, que no se le da la seriedad, no se le da la responsabilidad tanto del afectado como del que afectó, porque yo me acuerdo de ese caso, fue muy sonado aquí en Playa del Carmen, pero fue así, a Vox Popi, o sea, en secreto, pero a la vez existió. Pero la persona sufrió, fue golpeado, fue masacrado por la señora, denunció ante el Ministerio Público, ante las instancias correspondientes, pero no pasó a más. Lo único que le dijeron, su denuncia va a proceder, pero usted, por favor, cálmese. Sí, coincido con Fernando, las violencias hacia los hombres, si de por sí la violencia hacia las mujeres no se denuncia, hacia los hombres menos, muchísimo menos. Bueno, ese es un tema que está ahorita en la Riviera Maya. Hay dos otros dos temas. Estamos a finalizar este año, es el momento en que los estados, también como los municipios, presentan ante los congresos estatales, en nuestro caso aquí en Quintana Roo, el presupuesto. Las o los proyectos de presupuesto a ejercer el próximo año. En el caso específico de solidaridad, fue la semana pasada, cuando el presidente municipal, Mauricio Góngora, acompañado del tesorero, Gabriel Castro, presentó en el Congreso del Estado la propuesta, esta ley de ingresos, que para el 2014 será de 1.385 millones de pesos. Y bueno, de acuerdo con el alcalde, de esos por lo menos 420 millones de pesos, se van a destinar para obra pública. Y decimos que, bueno, y ojalá, lo más importante es que estos recursos verdaderamente se apliquen a obra pública. Sí, se tienen que aplicar, porque vaya, la situación que se ha vivido en los últimos meses, en los últimos dos años, pues ahí está el reflejo, ahí se ve lo que se dejó de hacer. Hoy la ciudadanía está cansada, ya, dice, hasta aquí. Y bueno, ya se están viendo los inicios o la base de este trabajo en obra pública. Se hablaba en este presupuesto de los 420 millones, drenaje, pavimentación, alumbrado público, salud, educación, y un punto muy esencial, dijeron, seguridad pública. Equipar, te acordarás que hubo ahí un proyecto de unos detectores de metal y toda la cosa, y en los arcos de entrada y salida de la ciudad, que es donde quedaron, hasta el día de hoy no se sabe. Pero dijeron las autoridades, vamos por lo básico, patrullas, motopatrullas, uniformes, algo digno, se acabó. Sí somos un lugar turístico, pero todavía nos falta como para ese tipo de acciones, que la verdad, ahí está. Y costaban 86 millones esos arcos. Es que precisamente iba para eso, ojalá que se apliquen, porque cada año, cada trienio, cada ejercicio presupuestal, nos hablan de una cifra, pongan la cifra que quieren. Que sea. 420, 500, 600, 700 millones, y dicen, ahora sí la vamos a invertir, a canalizar, en hacer obra. Y después, realmente los que circulamos por la ciudad decimos, ¿Y dónde está el cambio? ¿Cómo dejó la administración, primero Filiberto Martínez, y después Rafael Cantú, sin operatividad? Una ciudad completamente deshecha. Que. Destrozada. Sin luminarias. Ustedes se dieron cuenta del problema de la basura. Terrible, los últimos meses fueron. Que en los últimos meses, días, fue terrible aquí en Playa del Carmen. ¿Cómo olvidar en Portaventuras que la arrojaron en la delegación, para que se la pudieran llevar? En una medida ya extrema, o decimos ya de desesperación de los habitantes. Pero es que imagínate cómo mantienes la basura ahí en tu casa, que además hay unas minicasas aquí, o entraba la basura, o entraban los miembros de la familia. Y mira, aquí lo más preocupante, Silvia, de todo esto, es que se sintió, se vivió, y que hoy, hoy, pues vaya, lo que se requiere no son discursos, son acciones. Y se están dando. Yo ayer me di un rondín en cuestión de pavimentación. Ya una de las arterias, una de las avenidas de lo que es la Juárez, rumbo al ejido, rumbo a lo que es la gasera, pues ya, ya fue habilitada. Cierto tramo, o sea, cierto kilometraje, ya fue habilitado. Y esto hay que recordar, fue también recursos elegidos. Eso es a lo que iba, o sea, vaya, tuvo que intervenir, en este caso, hablemoslo así, iniciativa privada, que es elegido, para que esto se agilizara. Porque, pues, se puede pedir, se puede pedir, pero, ¿y si no se ejerce? Claro, eso es a lo que vamos, que se pida al Congreso, o a las instancias correspondientes, pero que se aplique. Así es. Y bueno, pues, esta administración, ¿cómo la vieron? ¿Cómo inició? Ya, digamos, ya pasó sus 100 días. Va para allá. Va para allá. Ya va para allá. Vamos a hablar otra vez, hace tres años, efectivamente. Recordemos que Filiberto tuvo nueve años, digo, nueve meses como presidente electo. Nueve años no nos castigues. No, imagínate. Nueve meses. Nueve meses como presidente electo, y donde hizo una consulta sobre los problemas que la ciudadanía quería que se tenía. La basura fue de los principales, y donde dijo que se iba a trabajar, donde prometieron los camiones. Sí le sirvió los nueve meses, sí le sirvieron. ¿Para qué, Juanito? Para planear. Sí. Pues se la pasó planeando porque no hizo absolutamente nada. Sí, eso sí le sirve. El problema que más pidieron los ciudadanos fue el que dejó peor. ¿De qué nos sirvió esa consulta? ¿Para qué nos preguntaste qué es lo que queríamos? Si a lo mejor ahora no hiciste nada. Bueno, pues, ¿cómo ven el inicio de esta administración? ¿Cómo ven el alcalde? ¿Cómo lo perciben ustedes, más allá de su trabajo periodístico, como ciudadanos? Antes de ser periodistas son ciudadanos. ¿Cómo lo perciben? En mi caso personal, Silvia, te puedo decir, dejando a un lado el alcalde periodístico, pues, hay sensibilidad. O sea, ha buscado las formas, las maneras de acercarse a la gente, que eso es muy importante. Yo lo he visto muy movido, lo he visto hasta en eventos donde dices, bueno, ¿y a qué viene? Pero vaya, es buscar el sentir de la comunidad, es buscar, darte cuenta de la necesidad que tiene la misma población. Por primera vez, yo el otro día le decía, bueno, qué bueno que usted se da baño de pueblo. Eso es lo que queremos. Un presidente municipal que no solo sea la limpieza de la calle, el arreglo de la calle cuando él llegue, no, sino que también cuando él no esté en ese lugar. Porque se ha acostumbrado a que cuando el presidente municipal va a un evento en X colonia, se da la manita de gato y todo eso. No, hoy, yo lo he visto, yo me lo he topado 7 de la mañana cuando va a dejar a su hija a la escuela y se para, deja a su hija, se para y empieza a dar indicaciones acá y allá y hablando por teléfono. Y digo, bueno, el tipo como que sí quiere hacer las cosas como debe. Traiganes, por lo menos traiganes. Sí, 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 o sea, y eso es importante. Ojalá no se le acabe tan pronto, ¿no? Porque realmente se requiere mucho, Silvia, en el aspecto de infraestructura deportiva, que hay que, ya nos hizo la aclaración, o son unidades deportivas o es infraestructura deportiva, pero también ahí se le está metiendo. Hay un anuncio que me hizo a mí en una declaración días atrás, hay una inversión importante de lo que será la unidad deportiva en Puerto Aventuras. Ahí, o sea, se requiere, es necesario, pero sobre todo se va a hacer, dijo, con recursos federales, estatales, municipales. En este momento, los demás de 50 espacios deportivos, o sea, parques, unidades, espacios de cancha, de usos múltiples, pues no se les están dando la manita de gato, sino se están rehabilitando. Pero también aquí entra algo, Silvia, muy importante, y lo platicábamos el otro día, la cultura de cuidado. Ok, yo gobierno te doy, y ahí está, pero tú, población, que me das a cambio, no me des dinero, solo cuídalo, cumple. Claro. No son habilidades deportivas, los parques, los juegos de las niñas, los camiones, son los que se han puesto, o las propias escuelas. Bueno, también lo veo, en mi opinión, también lo veo, con muchas ganas, un presidente muy accesible, porque han estado administraciones que de plano forman un cerco, ¿no? Una burbuja. Que dicen, no pasan, los veo, pero no los escucho, y yo creo que Mauricio Congra está, se le está complicando cambiar otra vez, ¿no? que los ciudadanos tengan confianza en las autoridades, pero por lo menos, si lo vemos muy receptivo, lo vemos con muchas ganas de hacer cosas, obras, en solidaridad, como bien dices, esperemos que no se le apague la fila, porque eso sí sería terrible. Acuérdense que los ciudadanos nos acordamos más del final, de cada administración, que de lo bueno o del principio. Yo, por ejemplo, me acordé inmediatamente del periodo de Filiberto Martínez, que fue, pues, compartido con Rafael Cantum, que me acuerdo, que dejaron una ciudad sucia. Dejaron una ciudad basura. Que dejaron una, que dejaron una ciudad terrible. Completamente, bueno, muy afectada en cuanto a infraestructura, equipamiento urbano, pero este, y ahora que recuerdo también esto de sus premios de los Jumildes. Exacto, era de risa entonces. El uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. Cada sábado, los trabajadores del ayuntamiento tuvieron que salir a las calles. Exacto. ¿De qué les sirvieron las ámpulas que hizo, se hizo el alcalde en las manos para, barriendo, dice él, las calles de Playa del Carmen si finalmente las dejó inundadas de basura? De nada sirvieron. Volvemos a lo mismo, Silvia, o sea, el discurso. Podrás tener el mejor discurso, podrás tener tus asesores especializados en eso, pero la realidad es la que vive el ciudadano. Claro. Ese que te paga el impuesto. Uno puede estar presumiendo un premio como el Jumildes de Oro que además o da una iniciativa privada, una televisora, en este caso. No puede estar hablando así, ¿no? Si estamos barriendo las calles de Playa del Carmen y tienes a tu lado toda la basura. Digo, esta es una burla para los ciudadanos. Yo creo que el expresidente... nacional y toda la cosa y discurso. Nunca se la creyó. ¿Se la habrá creído? Sí. Sí, él sí. Él sí. Bueno, pues precisamente con esta sección que vamos a tener aquí en Visión Radio, en Voz Pública, este programa, esta sección de Playa Opina, pues vamos a ver realmente qué piensa la ciudadanía, pero no sólo de las autoridades, sino también de los hoteleros que tienen su parte, ¿no? de los comerciantes, de los prestadores de servicios turísticos. A ver, ¿están cuidando las playas o no las cuidan? Están sufructuando, eso sí. Eso sí. Eso sí nos queda claro. Pero ¿qué tanto le están redituando? Exactamente. Todo esto lo vamos a tener aquí en Voz Pública. Uno que sí cuida mucho su playa es el Portorreal. Sí. Tanto que le puso ahí su propia escollera. Su protección, ¿no? Con permiso, sin permiso, pero yo las cuido. Que por cierto, fíjate, el consorcio o la familia que encabeza este grupo hotelero, pues bueno, por ahí ya ha habido pérdidas. Fernando García Salvidea, pues que en paz descanse, fue el principal promotor de las escolleras. Él las puso y fue el principal detractor de ¿te acordarás del Home Park? ¿te acordarás? Entonces, hoy, pues mi pregunta queda y la respuesta al mismo tiempo, ¿de qué sirvió? Vamos a hacer una pausa y regresamos porque hay otro tema aquí en la Riviera Maya y ese es el festival. Vienen dos festivales importantes, el festival de jazz, que ya es esta semana, y también viene el festival del Caribe, que así, mire, decimos, uff, por poquito y no se hacía, por los graves problemas económicos por los que atraviesa el Estado y los municipios. Vamos a un pequeño corte y regresamos, esto es Voz Pública, a través del www.visionradio.com.mx. Regresamos. Voz Pública en este lunes 25 de noviembre transmitiendo en vivo desde la Plaza Cívica 28 de Julio aquí en Playa del Carmen, Corazón Turístico de la Riviera Maya, que por cierto, van a retomar esa campaña, ¿verdad, Fernando? Exactamente, se mantiene, ¿qué ya se han sido en la ceremonia? Desde Román, que se instaló este proyecto, este eslogan, ya se quedó, ya es fijo, y hay que recordar que ya está bien ubicada, Playa del Carmen, se llegó a manejar, por ahí tengo una foto de cuando sí se manejó un folleto, ya era, un esloga y un lobo, no se había tomado como tal, ahora ya, no como una campaña, ¿no? Exactamente, a nivel internacional, yo creo que es muy buena, sí, efectivamente, ya la tenemos, ya se nos pegó, así es, por lo menos si la utilizamos de manera frecuente, pues Playa del Carmen, realmente, esta zona de Quintana Roo, se ubica perfectamente bien Playa del Carmen, como la zona turística por, con, y sobre todo para el turismo regional, ¿no? Sí. Que vaya, es el que va dirigido de alguna manera directa los, nuestros vecinos de Yucatán, de Campeche, de Tabasco, vaya gente que, pues es visitante frecuente, no solo en temporada baja, no solo en temporada alta, sino a lo largo del año. Que quede como referente ya, porque mira, nos pasó hace poco con el torneo de golf de Mayacobá, vuelven a hacer referencia al torneo de golf de Mayacobá, Playa del Carmen, Cancún. O es o no es. Sí, 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 y bueno, pues ojalá que le metan también mucho a este, a este proyecto, reforzar Playa del Carmen. Bueno, y también quiero aprovechar para darle un saludo aquí a la águila mayor de Playa del Carmen, etiqueta amarilla y dorada, al compañero y buen amigo Víctor Rodríguez, ¿qué anda? Mira, un saludo para Víctor Rodríguez. Insoportable. ¿Por qué? No, pues sus guajolotas ahí le sacaron en el último segundo. Yo pensé que porque nos representaban en el, nos van a representar en Brasil 2014. ¿Se queda o no se queda? ¿Sabes qué? Silvia, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú a qué equipo le vas a hacer? ¿No quieras chivas? Bueno, pero hay que reconocer cuando un equipo es el campeón. Está dando buenos resultados. Y será campeón hasta que lo eliminen, o sea, el sábado. Me dijo, este, hasta que lo eliminen. No, Es el campeón, es el campeón del fútbol mexicano. Claro que no lo voy a la América, pero es campeón que le hacemos. Hoy por hoy, no, y hoy por hoy, hay que decirlo, es el equipo, base de la selección, lo acaban de demostrar. O sea, hay que, las cosas como son. Oye, como dicen. Me cuesta decirlo y aceptarlo. Antes decían, oye, no seas piojo, ¿no? Era así, algo como agresivo o una... Y ahora como dicen, no seas americanista. No, cuando te dicen, ¿Se piojo? No seas piojo, decir, claro que quieres ser piojo, ¿no? Por referencia al entrenador, al director. Mi amigo no es piojo y es americanista. Bueno, vámonos al festival. El festival de jazz. Del fútbol a la música, la música. Del fútbol a la música y sobre todo lo que hay aquí en la Riviera Maya. Viene ya este jueves, bueno, dice Víctor Sosa que pasa muy buen este... Víctor Rodríguez. Víctor Sosa, Víctor Rodríguez. Pero es la... Hay buen material aquí en Playa del Carmen. La verdad, mira, es de lo que te puedo agradecer, Silvia, que traes a un lugar ameno, agradable, rico y que vale la pena. Además, cotorreando la noticia, ¿no? Como debe de ser, no todo es seriedad. Lechuga, ¿verdad? Héctor. Héctor, lechuga. Muy bien. Bueno, en Playa Mamitas, el escenario tradicional de este festival de jazz, llegaron los trailers con entre 45 y 50 toneladas de equipo para colocar este escenario. Recorrieron 20 metros de donde usualmente se pone porque ya esperan una mayor cantidad de asistentes, 15 mil por noche. platicábamos con el organizador de este festival de jazz, Fernando Tuzay, nos decían que esperan entre 25 mil y 30 mil por día. Pues, ¿puede ser? El mínimo de 15 mil. Bueno, es que unos entran, se van, llegan otros y es la función de los que se pueden quedar en la playa. Pero en todo el transcurso de todo el festival, sí. Exactamente. Entonces, ya hay 48 bocinos va a haber por lado para que ya todos se escuchen. Pues, mira, yo no me puedo perder, estará, no soy jazzista, pero bueno, de lo que he escuchado, muy bueno, los grupos que vienen, tengo la referencia, Tierra, Tierra, Viento y Fuego, que son de los grupos, yo creo que al festival lo coloca ya en el top, decía Fernando Tuzay, no en el top ten, ya en el five. Comentabas antes de la pausa, los cinco primeros. Los problemas que tiene este festival de cultura del Caribe para realizarse por los problemas económicos. El festival de jazz es la cara contraria, porque el éxito que ha tenido ha traído ya la iniciativa privada que ya patrocina y cada vez es mejor la calidad. O sea, ya hay más patrocinador. Ya hay más patrocinador y reconocida a nivel internacional. Le preguntaba también a Fernando Tuzay si hay referente en otras zonas con un escenario natural como es Playa Memitas en otras zonas. Nos decía que hubo un intento en Jamaica, pero pues no siguió. Es que se necesita mucho recurso, mucha logística y eso es mucha lana. lana que afortunadamente ha circulado aquí en Quintana Roo, pero que ya está pues interesada la iniciativa privada. Exactamente, ahí está el referente. Ahora sí para este festival de cultura que tiene que lograrlo para posicionarse y atraer a la iniciativa privada para que la apuesten. Y con esto también, Silvia, se da inicio ya a la temporada alta en lo que es la Riviera Maya, porque también este ya es el preámbulo directo hacia lo que viene y hacia lo que se espera. En cuestión de, hablamos más de dos millones de visitantes, hablamos de más del 95% de ocupación para cerrar, que llega al tope, llega al 100, este 2013 y con la referencia de mucha gente que va a venir de otros estados, no solo de otros países, sino de otros estados, porque antes se hacía directamente para otros países este festival, hoy ya no, hoy ya también se le ha dado el interés, se le ha dado la promoción a vecinos como Yucatán, Vuelvo, como Campeche, como mismo Tabasco, ¿eh? Y que también por ahí te comento y hermosa se habla de realizar un festival, pues no tal vez como este, pero sí algo parecido, ¿no? De jazz, pero ya no con un majestuoso escenario tan natural y tan feo como son la arena, la playa, el mar caribe. Tomando como referencia de que el festival se hace justo cuando en Estados Unidos celebran su famoso día de acción de gracias, el Starry's Giving Day, aprovechan ese puente para atraer a todos y por eso es el reverente, sabremos cómo viene la temporada en base a la ocasión que se presenta en estos días. En estos días, que debe de ser al tope. Pues ya no me voy a perder a Celso Piña al cierre del festival, el 30, ese estará... Inicia el 28, Inicia el 28, 9, 28, termina sábado 30. Bueno, vienen... ¿Habrá quien tocada? Muy buenos grupos. Hay un foro alterno en el Centro Cultural, ahí habrá un jam session como se les conoce para los que quieran llegar ahí e improvisar. Palomasos. A partir de las 3 en la tarde, en esos 3 días, ya de ahí seguís, porque vienen otros músicos a presenciar el festival. Exactamente. Entonces, como ellos no van a estar en el escenario, se les va a dar la oportunidad en el Centro Cultural para dar la tocada ahí y ya de ahí seguirnos. No, diciembre estará buenísimo, empezar la temporada alta de turistas aquí en el Caribe Mexicano porque también está el BPM, ya también... Pero tiene dos fechas, ¿no? El Winter Beach. Ah, el Winter Beach. Ese es en diciembre. Y el BPM, no, el BPM es... Finales de... No, es en enero. Finales de diciembre, enero. Es del 4, del 6 al 12 de enero el BPM. Sí, pero empieza, acuérdate que empieza... El Winter Beach. El Winter Beach. Con eso empieza... Todos en la playa. El Reven en la playa. Bueno, ¿cómo se llama? Amin Bamburi. Es comprarte tu casita de dono para la playa. Así es que bueno, pues gracias a estos medios de comunicación del internet nos podemos dar el lujo de enterarnos y de hacer nuestra agenda de fin de año. Estará muy bueno en la Ribera Maya prácticamente todo el mes con varios eventos, con varios eventos, Entonces, empezamos el festival de jazz, viene el festival de cultura del Caribe, viene el Winter... El Winter Beach. Y... El BPM. El BPM. El BPM. Todo el mercado en esta larga proceso que se llama Guadalupe Reyes. Además... Darle esa amabilidad, esa recepción, como debe ser a la gente que llega. O sea, independientemente de quien sea. ¿Por qué? Porque muchas veces se llena la ciudad como destino turístico y pues como que empezamos a que cola para acá, cola para allá. Pues bueno, o sea, es parte de... Es reverencia. Hay que darle gracias a Dios que nosotros vivimos acá. Y manejar con mucha precaución. Use, use el camión. Úselo. Muchas veces es muy padre esto, ¿eh? Úselo. La verdad, porque no vas a poder transitar como siempre. Muy bien. Bueno, pues con esto nos despedimos. ¿Algo más? ¿Nos escuchamos el miércoles? Miércoles traeremos ya más y mayor información deportiva a aligerarlo y a darle a adelantarle, ¿no? Lo local, adelantarle. Para el miércoles tendremos todos los datos del partido que tendrá Pumas en el día con su pretemporada hacia con el Interplaya el próximo fin de semana. Le daremos los pormenores. También le diremos qué equipos vienen a hacer pretemporada aquí en Playa del Carmen. El próximo año. Espero que esta ocasión sí ayude el lugar a los Pumas la temporada anterior hicieron la pretemporada en Playa del Carmen. Y mira qué mal nos fue. En Playa del Carmen ya decidieron que no volverán a llegar a jamás. Sí, pero sí estuvieron fuerte en la pelea. Del descenso. de quién estaba en el sótano. Disfrútalo, disfrútalo, Silvia. Disfrútalo. Porque tú no eres el diamante al fútbol. No se levanta uno. ¿Cómo que no? Claro que si ven los goles sí los vemos. Muy bien. Bueno, un saludo ahí de nueva cuenta a la afición americanista. Son muy pocos. La verdad, a los que yo les doy su lugar y su crédito, Víctor Rodríguez, mi amigo Víctor Rodríguez, Bruno Álvarez o Bruno Carrillo, o Bruno López, de los pocos. De ahí la mayoría son americanistas de clóset. Ya fueron campeones y empezaron a salir y ya ahora sí. No, son americanistas de clóset. Yo he visto a Víctor Rodríguez sufriendo, desgarrándose las vestiduras cuando su equipo ha estado bésil. Oye, ¿y aunque pierda trae su pocos? No, no, por eso te digo, es de los pocos y a los cuales sí yo digo, y con respeto el americanista, no como aquellos guajoloteros, gallineros, no, el americanista Víctor Rodríguez que es de los pocos te digo, pero de ahí dos, tres, que de repente que mi equipo, que el campeón y que la selección, no, espérame, contigo no hablo, hermano, gasto saliva. Muy bien, nos despedimos, muchas gracias por flujadores de atención, nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles 9.30, esto fue Voz Pública. Buen día. Víctor Rodríguez, Víctor Rodríguez, Gracias por ver el video.